The Gym Four Gears, un espacio para mujeres presente, Andares por la Historia, con Oiga. ¿Qué tal amigas, amigos? Como siempre un placer saludarles en este espacio, Andares por la Historia. Y bueno, hoy estamos en un espacio maravilloso de veras. Si ustedes se dieran cuenta de cómo se respira, cómo se respiran los pigmentos, cómo se respiran las imprimaturas, los aceites, cómo se respira todo. Y cómo se respira este ambiente también a tabaco, porque mi entrevistado de esta tarde, de esta emisión, pues le gusta el puro como a mí. Así es de que si nos ve fumando, usted disculpe, no lo estamos incitando a ningún vicio de ninguna manera. Simplemente es trabajar en el entorno y ofrecerle este espacio como se presta de manera natural. Así es de que le invito para que juntos conozcamos en esta emisión de Andares por la Historia a Javier Fernández Cárdenas. Javier Fernández, pintor, artista plástico, artista visual, como le llaman ahora. Javier, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto, Javier, que nos recibas en tu casa, en tu estudio, en tu espacio de trabajo. No es usual. Y bueno, eso le va a dar la idea a la gente de cómo vive un artista de alguna manera, porque además durante el programa tú nos diste permiso para hacer tomas en locaciones de tu propia casa. Javier, ¿dónde inicia tu trabajo artístico? ¿Cómo inicia? ¿Naces aquí en Colima? ¿De quién eres hijo? Mi padre era Antonio Fernández Velasco y mi madre, Josefina Cárdenas. Nací aquí en Colima en el 51 del siglo pasado. Y me eduqué hasta... Anduvo mi papá como funcionario de gobierno. Anduvimos viviendo en la frontera de Matamoros, en México. Pero en 1958 muere mi mamá y nos venimos a vivir a Colima, en donde estaba mi padre construyendo lo que iba a ser la casa familiar. La familia Cárdenas es una familia prolífica. Son muchos los Cárdenas. Tienes muchos primos y gente destacada entre ellos. Yo diría que son más prolíficos los Fernández. ¿Los Fernández? Por un lado, por los Fernández, tengo alrededor de 50 primos hermanos, por parte de mi papá. Y por parte de mi mamá, Cárdenas, algunos veintitantos. Y bueno, en la cuestión de las artes, soy primo hermano de Víctor Manuel Cárdenas. Así es, el poeta. El poeta. Historiador además. También. Y bueno, aquí te desarrollas, aquí haces tu educación primaria, secundaria. La primaria, la secundaria y una parte de la preparatoria en Guadalajara. Yo termino aquí en México, digo en Colima. Me voy después a estudiar arquitectura en Monterrey y termino en 1976 la carrera. De aquella primaria, ¿cuál fue? Fray Pedro de Gante. Del Fray Pedro. ¿Y cuál la secundaria? La secundaria también. La preparatoria en el Instituto de Ciencias en Guadalajara. Y por cuestiones de salud de mi papá, me vine a terminar en la prepa 1 de aquí en Colima. ¿Y estudias arquitectura, Javier? Estudié arquitectura y trabajé varios años en ello, pero siempre, como decir, paralelamente, la pintura. Siempre por ahí andaba. Siempre. Imagino que en la primaria ganabas el concurso de dibujo a la madre, al maestro, a la bandera. Más bien, era el que me pedían que le hiciera estos dibujos, los cuates, para pasar las asignaturas. Lo mismo en la prepa en Guadalajara. En Monterrey subsistía con otros arquitectos, haciéndoles trabajos de acuarelas y perspectivas, etc. O sea, se me daba un poco. ¿Se te daba? Sí, sí. Y bueno, en todo ese tiempo, obviamente, hubo el gusanito este de ser artista, de ser pintor. ¿Cómo lo veía tu familia? ¿Lo aceptaba? Pues no, yo desde un principio quería hacer la pintura. Vivíamos en un pueblo, vamos a decir, en provincia, un poco encerrada en sí misma, la cual no se tenía idea de que el arte personal podría desarrollarse como una carrera. Entonces, el objetivo era crear o educarse en una cuestión práctica. Y pues escogí arquitectura porque lo que más sé. Era lo más cercano, ¿no? Lo más cercano. Sí, sí, sí. Y bueno, encontramos, Javier, de que hay gente en el camino nuestro que se nos acerca o nos acercamos y nos influye de manera determinante para tomar una decisión que en este caso fue tu vocación. ¿Quién fue esa persona? Mira, era un pleito más bien personal de dos objetivos en la vida, con los cuales ninguno de los dos hacía bien. También estudié, inclusive, una maestría en negocios y después de esa maestría en negocios, se entró el conflicto existencial de dedicarme a los negocios, la arquitectura o a la pintura. Decido romper con las naves del negocio y la arquitectura y me voy a Londres a desintoxicarme del ambiente y de las restricciones que pudiera tener para dedicarme a ello. Y es cuando comienzo yo a consagrarme al trabajo pictórico. Volviendo a la familia, Javier, y a los amigos, ¿de quiénes te acuerdas en la infancia? ¿Qué amigos había y qué amigos ya se fueron? Te platicaba que mi primer contacto con un artista profesional fue con don Gabriel Portillo en la Casa Paterna haciendo un mural, lo cual es significativo al haber sido contratado por mi padre para hacer un mural en una casa privada, lo cual no era muy común aquí en Colima. Yo tenía en esos días una operación de mi pierna porque tuve poliomelitis infantil y con secuelas que fundamentalmente estaban en mi pierna izquierda. Y yo restableciéndome una operación me pasaba horas contemplando a don Gabriel entre los andamios y preparando colores y pintando ese hermoso mural que desgraciadamente hoy ya no existe. Ese fue mi primer contacto. Y familiarmente mi papá era amigo, bueno, mi papá era amigo del gobernador en turno, don Rodolfo Chávez Carribio, y su hermano, don Jorge Chávez. Ahí es donde lo conocí también a él y a partir de siempre de ese momento conservé una amistad con don Jorge que se transformó en mi maestro y mi mentor en la pintura. ¿Él de alguna manera te conducía? ¿En algún momento te dijo esto sí, esto no, el por qué? Sí, yo trabajaba en la arquitectura, estuve trabajando en Manzanillo, en Casolar, en la cuestión de diseño, y en los ratos libres pintaba y le traía las pinturas a don Jorge, y don Jorge me sacudía o me decía cosas que me iban sirviendo, era mi guía en esa manera. ¿Hablamos de qué edad, Javier, tuya? Yo ya andaba por los 25 años. Muy joven todavía. Joven todavía. Y a partir de ahí yo iba de vez en cuando a los talleres libres del Yuba, en las cuales estaban don Jorge y don Gabriel Portillo, y ahí aprendía y tenía relaciones con otros, podríamos llamarles diletantes de la pintura, ¿verdad? Porque no había... Es más, don Jorge me decía, aquí no hay entrada para más artistas, aquí nomás la ciudad puede mantener a un artista. Muy característico de él, que en paz descanse, don Jorge lo recordamos con aprecio y con respeto, y con alguna nostalgia porque nos tocó convivir con él ya en sus últimos días. Sí, sí, claro. Y bueno, Javier, en todo esto, en todas estas caras, en todas estas voces, ¿de pronto decides guardar velas en Colima y emigras, Javier? Sí, yo sentía que ocupaba, como me aconsejaba don Jorge, en buscar otros horizontes. El horizonte que me ofrecía Colima era para mí un poco de principios, que empezaba a establecerse el arte personal o las propuestas personales de un artista, estaba en pañales, o sea, no había, excepto don Jorge y don Gabriel, artistas que tuvieran una propuesta personal. Entonces decidí buscar otros horizontes y empezando por, dije, tengo que tener un lenguaje que me permita comunicarme. Y decidí irme a Londres a estudiar inglés y a hacer mi pintura. Y ahí en 1984. ¿En 1984 y de Londres? De Londres, me fui a Santander, ahí estuve otro tiempo. Ahí conocí a la que es ahora mi esposa, bueno, en Londres y en Santander. Y decidimos establecernos en París, en el cual estuve viviendo ahí dos años, y pintando y exponiendo. ¿Cómo vive un artista en París, un artista mexicano, Javier? Yo digo que París me quiere mucho, he tenido mucha suerte con París. Y el momento que llego yo a París y me encuentro que tengo un departamento que me habían prestado, tenía un taller de una artista que no lo ocupaba, y me proponen una exposición en la Casa de México en París. Entonces, como a los 10 días de estar viviendo en París, ya tenía departamento, tenía taller, tenía exposición montada y tenía mujeres. ¡Qué envidia! Tenías todo. Entonces, por un lado, está bien. Por otro lado, pues comencé a vender un poco y a poderme, a darme cuenta que podía yo tener una retribución por mi trabajo. Javier, si me lo permites, vamos a ir a un corte y rápidamente vamos a regresar. Amigas, amigos, estamos en la Casa de Javier Fernández, en su estudio, aquí por Emilio Carranza, número 140. El número no se ve porque está pintado, pero finalmente aquí estamos. Y vamos a seguir platicando con él. Le invito para que continúe con nosotros aquí en Andares por la Historia. Regresamos.